Es un cimbronazo en el fútbol amateur, un cambio radical, si se quiere. Muchos movimientos y muchos exjugadores que saben lo que es vestir la camiseta de Banfield que vuelven a trabajar en el club. ¿Qué opinión tenés de todo eso? No, muy contento. La verdad que ayer tuvimos una reunión espectacular, me puso muy feliz. Yo digo que es un proceso que hay que reoxigenarlo, que hay que regenerarlo, que hay que hacer acciones de rotación, que hay que mejorar muchas cosas que se hicieron mal. Hay que potenciar muchas que estaban bien hechas, por eso también Raúl Wenzel me pone muy contento, sigue en la cuarta división, sigue dentro del proyecto. Y hay que hacer muchísimas otras que no se hicieron. Y después, bueno, la prioridad por supuesto que la tienen siempre gente vinculada al club. En este caso, el Loco González va a estar en la quinta división, con Raúl Wenzel en la cuarta. Pico Hernández vuelve al club de la sexta división. Donato, Hugo Donato, que si bien no tiene una historia en el club, tiene una capacidad tremenda y eso demuestra que no es la única condición que sean ídolos del club. Va a estar en la séptima. El Tolo Berruti, otro que regresa, va a estar en la octava. Y el Flaco Vilos, que era ayudante en la novena, ahora tiene la novena división. Todo coordinado interinamente por el Tano Cinto. La verdad que es un equipo en el cual me pone orgulloso, estoy muy contento. Sergio Echechow, que también nos va a dar una mano de la coordinación física, sin dejar sus responsabilidades que tienen en primera división. Así que la verdad que estamos preparados para, ayer les decía a todos los muchachos, a todos los integrantes, para que Banfield sea el mejor, el mejor en el fútbol juvenil. Ustedes saben que nosotros le apuntamos a que Banfield sea el mejor. Quizás sea el más grande de la zona lo somos, del país sería muy raro. Es un tiempo que quizás nosotros no lo vivamos, por cuestiones de sentido común, pero los mejores creo que en un tiempo prudencial lo podemos ser. Y más de donde partimos. Partimos de un lugar muy extraño, porque era un club que se había agrandado mucho, había crecido mucho, no estaba desarrollado. Así que si corregimos ese desarrollo de esos sustentos, con todo el crecimiento que tuvo en los últimos años, creo que tenemos mucho potencial. Bueno, y ahí estamos trabajando sin descanso.